hola chicas que tal bienvenidas un día más al rinconcito de carmen jones diréis y esta donde está hoy pues bueno me he venido a un parque porque hemos venido a hacer un picnic pero me están atacando las palomas y bueno había pensado en hacer el vídeo así como en un sitio más informal porque como es de preguntas y respuestas son preguntas que me habéis hecho vosotras y yo voy a intentar resolver vuestras dudas sobre fertilidad y embarazo que me lo habéis pedido mucho así que he hecho una recopilación de las preguntas que me habéis hecho también puse un story en instagram y allí también habéis mandado vuestras preguntas y vamos a hacer eso vamos a intentar resolverlas y espero que os sirva de ayuda más adelante si queréis haremos otro pero lo haré en directo para que me podáis hacer las preguntas en directo si queréis pero no me las pongan muy difíciles y nada si eres nueva en el canal ya sabes suscríbete creo que te va a gustar tratamos muchos temas ya no sé si oís que tengo hasta la música de fondo pues suscribiros darle a la campanita porque si no no recibís las notificaciones como que hay un nuevo vídeo en el canal vale y agradezco vuestros comentarios y vuestros likes porque ya sabéis que eso ayuda también a que el canal crezca y empezamos chicas tengo aquí en el móvil vale tengo apuntadas las preguntas así que vamos a ver cuál es la primera y cuáles son hay muchas que se han repetido en muchas ocasiones vale entonces la primera cuando me puedo hacer el test de embarazo y a qué hora del día a ver a qué hora del día es más fácil porque tienes que hacértelo con la primera orina de la mañana porque porque ahí es donde está más concentrada la hormona que mide el embarazo no la hormona que tú segrega cuando estás embarazada entonces lo mejor es con la primera orina a primera hora de la mañana y cuando me lo puedo hacer pues bueno esto hay mujeres a las que se les marca el positivo antes del día de la regla y hay mujeres que se les marca después aconsejan que tengas algunos días de falta pero os tengo que confesar que yo en mi caso me lo hice como unos tres días o cuatro días algo así antes de la falta y ya me salió positivo o sea que vosotras elegir sólo que tengáis en cuenta que si os hacéis el test antes de la falta pues que puede ser un falso negativo vale entonces podría ser que no se marcará todavía os lo repetís con los días no hay ningún problema bien un momento chicas me están rodeando sabes y en la segunda pregunta que también me habéis hecho en muchas ocasiones es cuando tengo que mantener relaciones y el test de ovulación me ha dado positivo bien el test de ovulación cuando te da positivo significa que en las próximas 12 o 24 horas vas a ovular entonces piensa que a partir de la ovulación es más difícil quedarte embarazada es más fácil y más probable que te quedes embarazada antes cuando mantienes relaciones antes de la ovulación porque porque el espermatozoide dura en el cuerpo de la mujer vivo puede durar entre tres y cinco días eso quiere decir que si tú lo haces unos días antes de que el test incluso te marque positivo puede ser que consigas el embarazo vale entonces y el óvulo si no recuerdo mal creo que tardaba como 24 horas entre desde que se da la ovulación hasta que ya digamos ya no se puede fecundar vale entonces lo mejor es que en esa semana fértil pues mantengáis relaciones día sí día no eso estaría muy bien vale no cambia mucho de hacerlo todos los días a hacerlo día sí día no yo recomiendo día sí día no para no para no quemar no el porque si esto se prolonga mes tras mes pues se puede acabar quemando un poco a la pareja no entonces es mejor día sí día o no esa semana más preguntas qué pastillas para el rejuvenecimiento celular tomaste vale esto es porque en un vídeo yo comenté que yo me tomé unas pastillas para el rejuvenecimiento celular que me las recetó el médico bueno recetó no me la recomendó porque en realidad son unas cápsulas de herbolario son naturales esto porque era porque yo al tener una baja reserva ovárica necesitábamos que los óvulos que a mí me saquen sean pues de calidad entonces qué pasa que los óvulos son células y igual que lo que tenemos en la piel lo que nos hace vernos jóvenes no entonces yo me tomé estas pastillas durante un mes y medio antes de la fecundación in vitro para favorecer que esos óvulos que yo tenía esos folículos fueran de calidad entonces yo me tomé unas cápsulas que se llaman comando 2000 vale os lo voy a dejar en la descripción para que tengáis el enlace las compré en amazon y me tomé una al día bien seguimos chicas no sé si me oís bien porque tengo ahí un grupito clandestino de música y espero que me digáis bien vale tengo el micro y eso pero bueno yo continuo si luego resulta que no se oye bien pues repetiremos el vídeo vale venga la siguiente pregunta tuve relaciones en mis días fértiles y ahora me duelen los pechos y siento pinchazos en el vientre estoy embarazada a ver chicas yo no lo puedo saber vale muchas veces me preguntáis tú qué piensas estar embarazada a ver yo adivina no soy no soy me gustaría poder deciros si no a ver obviamente esos son unos síntomas de embarazo pero claro hasta que no se ha dado la falta y te has hecho el test pues no se puede saber por qué porque muchas veces sus síntomas lamentablemente se confunden con los síntomas de la menstruación son parecidos en algunas mujeres entonces claro no lo puedo saber lo mejor esperar a la falta y haceros un test de farmacia no un test casero porque los test caseros no son de fiar vale o un test de sangre y de esa manera saldrás de dudas de si estás embarazada o no estás embarazada la siguiente pregunta que tengo aquí apuntada es después de una fit cuando hacerse el test de embarazo bien después de una fin cuando haces el test de embarazo pues exactamente igual que cuando has mantenido relaciones en tus días vértiles normalmente en las clínicas de fecundación in vitro establecen un día en el que te van a hacer la beta se llama que es una prueba en sangre para ver si estás embarazada ellos se curan en salud y lo que hacen es hacerte el test unos días después de tu fecha de la falta porque así ya se aseguran de que lo que salga es de fiar pero yo por ejemplo me hice el test de embarazo nueve días post transferencia cuidado que yo me puse embriones de cinco días vale entonces son cinco días más nueve días vale es de 9 10 11 12 13 14 es como casi casi el día de la falta no pero podéis hacerlo algún día antes pero si la atrás o sea si la transferencia te han hecho a tercer día pues cuenta unos días más digamos que para que salga fiable tenéis que esperarnos un poco porque si no igual os sale un falso negativo y entonces os ponéis tristes más que nada nos ponemos la mirada me pasaba la siguiente pregunta que tengo aquí anotada es a cuánto tenías la reserva ovárica vale la reserva ovárica se mide de formas diferentes hay varias pruebas que hacen que sepan cuál es tu reserva ovárica vale o sea hay un recuento de folículos se pueden hacer una analítica de sangre de la antimuleriana vale que eso se ve hay estudios en la seguridad social ahora hacen pero se ve que hay estudios que establecen que esa analítica es una garantía de que realmente se ve cuánta vida fértil te queda vale yo descubrí que sólo la hacían las clínicas privadas es más de páginas web que tú puedes comprar analíticas para hacerte analíticas a precios económicos en laboratorios vale entonces yo me compré una analítica de estas y lo que me costó 20 euros y me la hice por mi cuenta porque eso te da un valor y si tú miras los valores con cómo tienen que ser pues ahí ya sabes si tienes una baja reserva es decir que si vas por la seguridad social y quieres mirar cómo tienes esa hormona pues lo podría hacer vale yo tenía la antimuleriana a 0,3 es decir baja 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 muy baja pero tengo un hijo vale o sea lo conseguí así que también nos transmito ese ánimo de que a pesar de tener una súper baja reserva ovárica yo me quedé embarazada en la primera fecundación in vitro si eres nueva en el canal y ese primer vídeo que ves pues lo tengo explicado en otros vídeos vale te lo recomiendo porque así verás que yo soy de esos casos que dan esperanza porque yo lo conseguí pues si yo lo conseguí tú puedes conseguirlo también vale pero yo tenía 0,3 y mi recuento de folículos eran entre uno y dos folículos entre los dos ovarios cada mes cada ciclo sea muy malo pero con el comando 2000 que tomé tomé las pastillas de recuvenecimiento celular y el tratamiento que me dieron conseguimos en mi primer ciclo de fit en 6 he tenido una intrusa en mi en mi vídeo este vídeo está siendo un desastre vale bueno entonces bueno como es yo tenía la antimuleriana 0,3 y el recuento de folículos muy bajo realmente en mi tratamiento lo que hicimos fue ir a calidad no cantidad entonces el comando 2000 fue uno de los de las cápsulas que yo me tomé que me ayudaron a que mis óvulos tuvieran más calidad además de la medicación que me dieron para el tratamiento vale siguiente pregunta que también me habéis hecho mucho pero ahora me acabo de dar cuenta de que ya os he grabado un vídeo hablando de esto que es cómo superar la beta espera como he hecho un vídeo exclusivo para esta pregunta os lo dejo por aquí para que lo podáis ver vale así no hace falta que perdamos el tiempo con esta pregunta cuando lo tengo súper bien explicado en otro vídeo creo que os va a ayudar mucho porque estoy muchas ideas otra pregunta me transfiero uno o dos embriones porque decidiste ponerte solo uno bueno esto es una pregunta muy personal porque esto depende de ti vale yo me lo planteé me planteé ponerme dos pero en el momento en el que me tenían que hacer la transferencia que fue en el momento en el que supimos que teníamos cinco embriones de alta calidad cinco óvulos que habían fecundado ahí es donde teníamos que resolver la pregunta porque realmente no 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 pensábamos que vamos a tener cinco fecundados y de buena calidad entonces ahí fue el momento de la decisión a mí la doctora me dijo mira has llegado hasta aquí ha sido un camino duro se trata de tener un embarazo sano y de tener un bebé sano en casa un embarazo múltiple no deja de ser un embarazo de riesgo que eso no quiere decir que vaya a salir mal pero no deja de ser un embarazo de riesgo eso nos lo hizo pensar dos veces eso y que tenemos una casa muy pequeña así que como nos dijeron que teníamos altas posibilidades de quedarme embarazada porque el óvulo o sea el embrión era de alta calidad pues decidimos poner solo uno yo decidí eso vale así que eso ya depende de ti bonitos no pasa nada moco chiquito mío mi beso te pregunta chicas durante la búsqueda os desanimasteis tanto como para plantearos tirar la toalla no chicas jamás jamás yo no tiro la toalla yo solo tiro la toalla cuando sé que ya no tengo nada más que hacer vale o sea y ahí realmente fue muy duro porque fueron dos años unas altibajos horribles muchas lágrimas mucha desesperación no entiendes por qué te está pasando esto a ti no entiendes por qué es que no estás estás fuera de sí y no pero siempre piensas venga el próximo mes venga lo voy a conseguir venga lo voy a hacer mejor venga y cuando llegó el momento de de tomar la decisión de empezar a hacer pruebas y todo eso y vimos que teníamos un gran problema pues tampoco quise tirar la toalla quise intentarlo y me salió bien así que no está en mi naturaleza tirar la toalla yo soy muy luchadora chicas y os animo a que no lo hagáis también es verdad que sí que nos planteamos y nos sentamos y dijimos vamos a ver como pareja somos felices somos una pareja completa feliz un bebé lo traemos al mundo porque por fruto de nuestro amor para para llenar nuestra familia más aún pero como familia ya somos una familia completa si no lo conseguimos nunca podemos seguir siendo felices porque porque nos queremos y porque tú y yo somos felices y así me lo planteó mi marido y eso a mí me dio mucha tranquilidad porque era verdad era verdad obviamente en mi cabeza decía no quiero tener hijos quiero tener hijos quiero tener hijos pero nos lo planteamos el vivir sin hijos y vivos que podríamos que podríamos que podríamos hacerlo porque la clave es vivir el día a día no pensar mucho más no sé es un poco mi filosofía sospechabais antes de las pruebas que algo no marchaba bien a nivel de salud pues mira yo sí yo sí porque yo llegaba un momento que yo decía aquí llevamos venga meses venga meses lo estamos haciendo bien vale que tenemos un 25 por ciento incluso menos de quedarnos embarazados de manera natural cuando uno es sano cada mes vale que yo tengo más de 35 años bueno y aún tenía menos también pero estoy tardando mucho y realmente yo creía que sí la ginecóloga decía que todo andaba bien pero a mí me hacía pensar que realmente algo pasaba así que yo sí que lo sospeché sí otra pregunta es otra pregunta a ana cuánto en perdón cuesta mucho quedarse embarazada pues no hay mujeres que se quedan a la primera hay mujeres que se quedan a la segunda y hay mujeres que tardan tres años o cinco o dos o sea realmente cada pareja es un mundo y además hay muchas cosas que influyen no también influye que lo estés haciendo bien que lo hagas en tus días fértiles que controles tu ovulación son muchas cosas si resulta que que uno de vosotros viajáis mucho por trabajo y resulta que la semana fértil sólo habéis hecho una vez pues probablemente tenéis menos posibilidades también te digo que hay gente que lo hace una vez y se queda o sea que esto pues depende bueno y la última pregunta chicas que tengo aquí es cómo ayudar a nuestras parejas en los momentos que ellos pierden el ánimo por el camino pues sinceramente yo creo yo creo que en nuestro caso en nuestro caso yo creo que fue el que me animo a mí siempre en todo momento porque las mujeres somos normalmente las que estamos más pendientes somos las que controlamos más nuestro ciclo somos las que sentimos no cada síntoma cada somos las que lo pensamos más y lo vivimos más de una manera más corporal entonces creo que somos las que más nos desanimamos entonces en mi caso fue el que a mí me me ayudaba a continuar y a luchar también os digo que al principio él no le daba tanta importancia y a mí eso me ponía un poco de los nervios la verdad pero cuando hablé con él y le dije que yo necesitaba hablar que necesitaba desahogarme que necesitaba sentir que estaba ahí él me decía yo estoy ahí pero no quería agobiarte no yo decía es que no me agobias yo quiero hablar de esto una y otra vez muchas veces porque eso me hace sentirme bien y eso me hace encontrarme mejor y afrontar mejor la situación así que yo creo que en nuestro caso fue más es el que el que el que me animó a mí pero bueno esto siempre es un tira y afloja es decir si si es él el que el que no está bien pues hay que buscar las maneras chicas hay que salir adelante porque para algo sois una pareja no y bueno pues nada más chicas espero que os haya ayudado si tenéis más preguntas podéis hacérmela yo la responderé pero al mismo tiempo la recopilaré por si en algún otro momento tenemos que hacer otro vídeo de preguntas y respuestas y lo dejamos aquí vale suscribiros al canal acordaros y os espero también en instagram que allí busco las stories os cuento más cosas charlamos un poco más me podéis escribir por privado me podéis mandar un email podéis dejarme los comentarios y yo os contesto a todas cuando puedo vale porque a veces se me acumulan vuestros mensajes y a veces me solapa y no puedo vale porque al final por su madre tengo un bebé tengo mis cosas que hacer y no siempre puedo contestar al momento incluso el mismo día pero yo estoy ahí vale y os voy a ayudar todo lo que pueda vale nada más chicas no os perdáis la semana que viene que tengo un vídeo súper especial vale os adelanto que no tiene nada que ver con fertilidad y embarazo pero os pido que leéis una oportunidad y que lo veáis porque creo que os va a gustar mucho vale nada más chicas un besito y hasta la próxima